En la disco el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Llega hasta suelta pa'l perreo, pa'l perreo, pa'l perreo Estamos dispuestos pa' ponernos a sudar Un perreo intenso a la pared te voy a dar Esto es un dembow que a ti te va a encantar Dale, apúntate, zumba, le fuimos Estamos dispuestos pa' ponernos a sudar Un perreo intenso a la pared te voy a dar Y esto es un dembow que a ti te va a encantar Dale, apúntate, zumba, le fuimos Uno, dos, tres y en la disco ya estamos Para ver la gata ya meterle mano A este ritmo se van acoplando Y el ritmo de Tijuana en la disco controlando Quiero ver la nena que se empiecen a soltar En la pista, bellaqueo, bellaqueo Y la gata suelta hasta abajo, mami hasta abajo Y dale suéltate, mami suéltate Que te voy a pegar contra la pared Yo sé que te gusta, que el ritmo te se educa Del damper en la disco nos gusta El combo quiere fumar Y la baby ve yaquear Este ritmo es pa' bailar Pónteme de espalda y déjate llevar, mami Estamos dispuestos pa' ponernos a sudar Un perreo intenso a la pared te voy a dar Esto es un dembow que a ti te va a encantar Dale, apúntate, zumba, le fuimos Estamos dispuestos pa' ponernos a sudar Un perreo intenso a la pared te voy a dar Y esto es un dembow que a ti te va a encantar Dale, apúntate, zumba, le fuimos DJ, súbele, dale, mami, pégate Que la noche es larga y yo quiero perrearte DJ, súbele hasta explotarse la bocina Y que lo bailen todas las nenas finas Y que se escuchen las discos Y que se escuchen la esquina Un bellaqueo pa' bailarlo Del ritmo que te domina Y que se escuchen la disco Y que se escuchen la esquina Un bellaqueo pa' bailarlo Del ritmo que te domina Ey, FM Records Ey, ese es el Dampi Pa Ese es el Dampi Pa Skep, Skep Producer One HN